12 clubes de fútbol amateur de San Javier darán vida al primer campeonato Copa Mes del Padre con la que desde el municipio celebran a los papás de la comuna, pero también dan el vamos al reencuentro en los recintos deportivos. Teniendo hoy día ya la Corporación de Deportes Municipal, estamos iniciando este primer campeonato histórico que es en el mes del Día del Padre. El Día del Padre es el día 19 y este campeonato va a consistir también en participación de todos los equipos que están asociados a la Asociación de Fútbol y la verdad que esto empieza el día martes próximo en donde vamos a tener ahí a partir de las 7 y media de la tarde estos campeonatos. Yo pido a la comunidad que participe, que vaya a vernos. El fútbol como punto de encuentro después de meses limitados por temas sanitarios y en particular el Día del Padre estarán presentes en el Estadio Municipal de San Javier en un campeonato que enfrenta a 12 de los clubes de la comuna. Estuvimos dos años sin hacer deporte, puras reuniones ahí vía Zoom, pero hoy día se necesita ejercitar, participar y por supuesto quién mejor que en el Día del Padre. Es la mejor forma de poder abrazarnos en este campeonato. Estadio Municipal vamos a tener ahí a partir de las 7 y media las puertas ya a las 7 de la tarde abiertas para que puedan ir y concurrir a este hermoso campeonato del Día del Papá. Ahí lo vamos a celebrar de esta forma futbolísticamente. Convocatoria que se convierte además en el debut de la Corporación de Deporte de San Javier, figura legal con la que se espera poder realizar un trabajo más amplio en este contexto. Y vamos a empezar con este lindo torneo del Día del Padre que creemos, invitamos a todos nuestros clubes a participar, a hacer barra, porque estas son actividades para quedarse, para que perduren el tiempo. Queremos que el próximo año no sean 11 clubes, sino que sean mucho más grandes. Hay premios interesantes, pero lo más importante es que lo pasen bien. Que la categoría sub-50, que comúnmente no tienen muchos torneos, lo pasen bien a través de la linda actividad que es el fútbol. Encuentros en la que se espera reine el Fair Play y por sobre todo la amistad, ya que su principal objetivo es festejar a todos los padres de la comuna. Queremos invitar a todos ustedes, yo sé que cada club tiene 500, 700 miembros y queremos ver ese día nuestro estadio lleno. Muchas veces se nos ha dicho que las puertas del estadio no están abiertas, pero este es el momento, venga usted a alentar a su gente, a su club que tanto ama. De incentivar el deporte, el fútbol en este caso y también en un rango de edad quizás que no es muy común. Así que confiamos en que todo va a salir bien, el respeto obviamente siempre tiene que estar y la sana competencia es la que debe primordiar. Iniciativa que comenzó a disputarse en el escenario del Teatro Municipal, en donde la tómbola determinó la forma en la que se enfrentarán los 12 equipos y que también podrán ser seguidos por las pantallas de Canal 30. Vamos a participar entregando información, entregando también algunos partidos que se van a transmitir directamente desde el estadio y también como es la inauguración y la gran final. Esto también nosotros participaremos con Tecalo de Loncomilla, a la vez también este trabajo mancomunado que realizamos con la Lucha y Municipalidad, el señor alcalde, que reitero la invitación y muchas gracias, para poder realizar este gran campeonato que es del mes del papá. 14 de junio, puntapié inicial al primer campeonato de fútbol mes del padre, el que también podrá ver a través de las pantallas de Canal 30 Televisión.